hoy tú eres flaquito 505 si tú eres la tukituki si claramente oye una pregunta que tengo una curiosidad oye y por qué te llaman la tukituki porque tú que tú que por aquí tú que tú que por allá ahora entiendo pero bueno vamos a tu apartamento espérate cálmate que voy a hacerle lo que le hago a todos si es de lo que yo quiero y un poquito más todavía no espérate es que tú me están teniendo mal yo le vendo los ojos a los que pasan en mi apartamento para que no conozca mi apartamento entonces te voy a vendar los ojos bueno pero no es que está tu marido adentro ahí no yo no tengo marido bueno está bien es por seguridad además que esto me parece como como afrodisíaco así como es la fantasía de todo hombre que lo llamaron los dos ya no están viendo así ya vamos espérate todavía no tienes que tocar porque no me has pagado yo lo llevo bueno papi ya estamos entrando al apartamento vamos mire llegamos a la cama siéntate y bueno usted ya me puedo quitar esto no no todavía no déjate la y para que te la quitas no mira que no me gusta que me vean cuando yo me daba no será que no quieres que te mire una credencial no no usted puede tocar con confianza aunque bueno si tú dices está bien yo no tengo un problema con el que hago esto me quito la ropa sí bueno papi ya estás tú desvestido completamente ahora me toca a mí pero vamos a hacer un jueguito nombre esto me pasa por andar me metiendo como eres que uno no conoce mano aparte de pagarle me dejaron en la calle me robé la ropa la cartera todo me quitaron manes como hago y ahí viene un árabe mejor no me voy a mirar de aquí porque si me hable nada de que le voy a decir dios y no le entiendo nada no sé nada de árabe yo aquí me voy a quedar tuqui tuqui ya bueno ahora falta lo último que es la tanga tuqui tuqui ay no vuelvo a andar buscando a tales cariñosas porque me robaron todo me dejaron palmado y ahí hasta un árabe no voy a esconder mejor porque yo no sé ni cómo se hablen ahora donde se habrá metido en esta mujer tal vez está aquí en el clóset ya que le gusta jugar a lo mejor se escondió para que yo la ande buscando tuqui tuqui donde estaba muñeca el nombre que todo está vacío creo que aquí no vive nadie sólo esta mujer aquí donde trae los clientes de seguro puche ahora como me salgo ah ya sé con esta cobija me voy a hacer un traje para que crean que soy árabe allá afuera y montándome al carro voy de viaje ojalá que no me ha encontrado conocido ahí porque quién los aguanta esto jodiendo y el canción me lo voy a poner en la cabeza porque los árabes usan unas mantas en la cabeza no voy a estar tuqui tuqui si para que tuqui tuqui por aquí tuqui tuqui por allá me decía pero no vuelvo yo no esto me pasa solamente una vez y ahora cómo hago sin ropa lo bueno que encontré esta sábana y pues así pude salir de ahí porque me da pena hombre que la gente me mire ay dios mío ayuda a mí te prometo no volver a hacerlo te lo prometo no vuelvo de hacer estas tonteras viejas mano es que uno de hombre puede estar de caliente escuché nada que me hizo esa mujer que yo me quedé esperando sino que me va a hacer tuqui tuqui por aquí tuqui tuqui por allá hay imagen bien ese árabe ojalá que no me vaya a hablar porque yo qué le voy a decir como se dice hola en árabe no habría llevo gran rato aquí parado y ese árabe no se menea de ahí ni modo me va a tocar pasar enfrente de él espero que no me dirija a la palabra aunque supuestamente los árabes son bien amables y entre ellos se saludan pero bueno señorcito apiágate de mí a la maja la jala maja la jala a la mel a la mel a mohamed español o árabe español hondureño no jodas no me digas que andas este en tuqui tuqui es una larga historia que te la contara lo que vieras miraba yo también hermanito que haya como dos entonces mirar vamos para allá ya te la resumo la historia que ando buscando a tuqui tuqui yo también al de la misma mira loco ahí está un árabe mira no 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 tranquilo venite venite tranquilo magia a la mel a me disculpen compatriotas y ustedes de qué parte del medio oriente son no te me hagas el májelo para mí se me hace que a vos también te robó la tuqui tuqui va a ti no loco no nosotros también nos hizo lo mismo la tuqui tuqui no pues vámonos de aquí tuqui 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 no